¡Muy buenas! Seguimos en Criscaoke, seguimos creciendo, ampliando, recordamos que tenemos... Por cierto, el Doctor Su este acaba de venir, ha visto la estatua, ha flipado y me ha dado 37 puntos de relación Ha puesto, el Doctor Su ha visto la estatua, más 37, y he flipado en un momento O sea, he flipado, he flipado, ¿dónde está lo social? Doctor Su, mira lo que ha subido, loco Aunque bueno, las otras, ¿eh? Emilia y Petra están compitiendo por mi amor Bueno, a ver Hemos levantado un nuevo día, estamos exactamente al día siguiente del anterior Nunca mejor dicho, ¿eh? Pasa un día, llega el siguiente Con lo cual, el anterior se queda atrás Vale, bueno, el caso es que después de esta tontería muy tonta Lo primero que vas a hacer es abrir el correíto Del ayuntamiento Miki, ven a verme alguna vez Tengo un encargo para ti, alguna vez Ha venido bien, ¿no? Ven a verme alguna vez Bueno, pues alguna vez iremos a ver El torneo en lugar de arte marciales de deportes se reservará este viernes y sábado Si te interesa participar, trae tu espíritu luchador y regístrate en el evento El registro estará abierto el miércoles y el jueves Ojo, ayuntamiento Hay que ir a registrarse miércoles y jueves Estamos... Estamos a lunes, tenemos semana Tenemos semana por delante Verás como se me olvida y no me voy a presentar Nos presentaremos Para eso tengo que subir nivel Y para eso tengo que entrenar mucho Bueno, el caso Lo primero de todo vamos a acabar con el bip bip Que van a flipar A ver, necesitábamos un asiento trasero ¿Tengo asiento trasero? No tengo asiento trasero Creo que dejamos las cosas hechas si no mal recuerdo A ver, a ver, a ver El asiento efectivamente Fabricamos uno Vale, ya tengo un asiento más Luego también teníamos Las cinco barras de cobre Que no sé cuántas tenemos El techo que era seis telas de fibra Que ya las tengo aquí Así que vamos a ponerle el techo A ver ¿Me dejas colocarlo o no me dejas colocarlo? Bueno, pues primero El siete El ocho A ver Necesitas tener el objeto Vamos a ver Vamos por partes A ver, dame el asiento Cogemos el asiento El asiento si lo quieres, ¿no? Vale El asiento listo Luego, ¿qué más necesitábamos? Si ya te he dado otro asiento ¿Cuántos asientos quieres? ¿Otro asiento individual? Si ya te lo he dado Ya te lo he puesto Ahí lo llevas puesto Bueno, tela de fibra Por seis ¿Y la tela que tengo de qué es? Tela de fibra Por seis ¿Me dejas ponerla ya? Gracias Materiales insuficientes Tengo que poner otra cosa antes A ver El asiento trasero Es que la acabo de poner Es que acabo de flipar Pero bueno El techo no me deja ponerlo El techo no me deja ponerlo Hasta que no ponga el asiento trasero Pero es que el asiento trasero Te la acabo de poner, colega ¡Holo! ¿Cómo me ha tangado? Bueno, puedo hacer otro Por suerte Espera, asiento individual ¿No habrá un asiento trasero aparte? ¿Fliparía con ello? No Asiento individual A ver, lo fabricamos No me tangues Por favor Asiento trasero Colocamos Ahora sí ¡Ojo! ¡Cómo me la había irlado antes! ¿Y el techo? ¿La fibra? O sea, vamos a ver Yo otra cosa, ¿no? Suficientes materiales Me pide seis Y tengo ¡Ah! Que tengo cinco ¡Calla canalla! Que tengo cinco Que el seis es el número ¡Ah! No me faltará uno No me faltará uno Vaya ¡Qué tristeza! Bueno Es tarde una hora y media Tampoco Vamos allá Así que bueno Pues el bip-bip Por un lado Vamos a echar un vistazo A ver que vamos a necesitar Para la siguiente estructura Mientras se hace eso Día de taller Sí, aquí Aquí me interesa Esto lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos El bip-bip Lo vamos a hacer en breves Vale, aquí necesitábamos La batidora Porque el horno Ya lo hicimos Correcto Necesitamos la batidora Para la batidora Necesitamos Dos circuitos simples Hoja de trituradora Vale, importantísimo La hoja de trituradora Porque el resto de cosas Yo creo que la tengo Vamos a ver que se necesita Para las dos hojas de trituradora Estas A ver, que las he puesto aquí Hoja de trituradora Se necesitan Dos barras de acero dulce Y ya está O sea, necesitamos cuatro barras de acero dulce Así, aparte de cogerlo A acero dulce Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a cancelar la producción actual Vamos a poner Las cuatro barras que necesitamos Que son catorce horas Y para el día de mañana Las tendremos Perfecto Y con eso podremos hacer ya prácticamente La batidora Si no recuerdo mal A esto le quedan ahí menos Y vamos a ver Entonces Batidora ¿Dónde estás aquí? Vale Eh... Tres de cobre Creo que los tenemos Dos circuitos simples Las dos hojas Y las cuatro de barra de acero dulce Son cuatro los que necesitamos O sea, esto más esto más esto O sea, que necesitaré otras cuatro barras más De acero dulce No sé yo No sé yo, eh No, yo creo que lo que está así en nubecita Son lo que se necesita Son tres Dos Y dos Vale Y te dice que con esto y esto y esto Se produce esto Más esto y esto Se hará esto Ok Correcto Me parece correctísimo así, ¿ves? Ya lo tenemos controlado Vamos a controlar que tengamos Dos circuitos simples Y tres barras de cobre A ver Circuitos simples tenemos tres Con lo cual lo tenemos Y barras de cobre Tenemos seis Con lo cual lo tenemos De hecho Voy a guardar ya Todo esto Eso es Porque necesito solo una más del otro Y lista Vale Esto ya estará Bueno Lo mismo tarda un poco más De lo que yo esperaba Es que nos tarda muy poco Vamos a coger un poco de madera Que estoy canino Y así Les damos El tiempo justo De hecho estoy canino De madera y de piedra ¿No? Tengo 23 de madera Vale Vamos a coger así rápidamente Un poquito de madera A lo troncho Ahí Se ha quitado Todos los especímenes Que están saliendo por aquí Mira Recordar que dejé Las planadas limpias Y mira todo lo que ha caído De hecho Si me voy a cortar Un árbol de estos Directamente Verás Esto sí que me va a dar madera Con esto vamos a ir a tope ya Vamos Tenemos que buscar también Comida para el perro Que se hace con la batidora Con lo cual Lo tenemos que buscar Lo tenemos que hacer La batidora Ojo Plumas Y un disco Vamos Ataramos a uno A ver si se han posado Los nidos Venga Esta es la última A ver El tronco Vamos a quitar el tronquilio Vale Lo tenemos Uff Y este también Venga Vale Listo Vale Ahora sí Vamos a coger La última Que nos queda Listo Ahora sí Y lo colocamos Y tenemos Nuestro pip pip ¿Puedo ir conduciéndolo? Recuperarnos Yo quiero ir conduciéndolo Bueno Bueno Nos llevamos Nuestro pip pip Eh A ver Misiones Antes de nada A ver Necesito Dice Marta quiere que le lleves Tartaleta de fruta A Sophie Puedes comprarlas O hacerlas tú Con huevos leche Y algo de fruta Huevos tengo Leche no Y fruta sí Pero claro ¿Dónde fabrico yo La tartaleta esta? Porque aquí no Se fabrican las tartaletas Aquí en comida sería Pero no tengo Para fabricar Con lo cual Aquí donde la comida Tampoco tengo La receta Para fabricarla Tendré que comprarlas Ocho tartaletas Luego tenemos el estofado Bueno Vamos a hablar con el alcalde A ver que lo que nos quiere decir Después vamos a A entregar esto A ver Tengo aquí una Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Bueno, vamos a entrar aquí dentro y entregamos esto para coger otra. Otra misión. Sí, ya. Vale, ¿con qué tengo que hablar contigo? Toma, Antoni. Excelente ciudad, buen trabajo. Ya has terminado el DD. Tengo que decirte que vayas a ver al alcance. Quiero que construyas una señal del tráfico o algo así. Bueno, oye, mil experiencias, no está mal. Vamos a ver, trabajillos que tenemos. ¿Puedo coger otro DD de estos? Ojito, que como coja otro DD. ¿Puedo? 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 ¡Vamos! Pues me construyo los cinco en un momento. Necesito dos placas de bronce. Ajá. Cuatro estanterías. Necesito dos placas de bronce que tenemos por aquí. Todos son Cs. Necesito una mesita de café oscura. Necesito diez de hilo. Pues a ver, como son todos más o menos, 58, 50, tal. A ver, cuatro estanterías. Son 392 de oro. 460. Dos placas de bronce. Venga, este que nos da orete del morete. Muy bien, muy rico. Oye, por cierto. ¿Cómo vamos? Uf, 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 uf. ¿Cómo le tenemos ya a Ale en el cárter? ¿Cómo tenemos a Ale en el cárter? ¿Y podemos hacer otro bip, bip? ¿Qué grandes somos? Pero antes voy a hacer, voy a hacer otras cosas. Que si no nos complicamos la vida mucho. Antes de bip, bip. A ver. Tenemos que ir a ver al alcalde. El alcalde estará... ¿Dónde está el alcalde, tío? A ver si... Estará aquí arriba, justo. Estará dándose un paseo, tomándose un café. Haciendo algo de alcalde. Ruso. Mira, aquí está. ¿Qué pasa, alcalde? Ah, ahí está. Gracias por ayudar a completar el transporte. Ahora que tenemos el vehículo, necesitamos unas paradas para que la gente sepa dónde tiene que subirse y bajarse. Para el sistema, quiero cinco paradas, Didi. Te voy a encargar que construyas y coloques tres de ellas. ¿Qué me dices? Gracias. Acepta el encargo. Ahora que lo pienso, seguro que no tienes el diagrama manual necesario para este objeto. Tienes que ir a la investigación y hablar con Petra. Ella te ayudará. Gracias por venir. He estado muy ocupado últimamente intentando averiguar quién es el ladrón. ¿Ladrón? Sí, ¿no te has enterado? Alguien ha estado robando lo nuestro durante un par de semanas. Arlo está llevando las investigaciones, pero es extraño. No ha robado nada esencial, solo baratijas. Pero bueno, ya vale de hablar del ladrón. Te he llamado aquí porque quiero desarrollar la nueva isla de Ambar. Esa cueva solía llevar a unas ruinas, pero se cerró la entrada por un accidente. Eso fue hace unos 40 años. Desde entonces han surgido varios rumores de que esta maldita tontería... ¡Tontería! ¡Tontería! Rumores de que de nada. Es hora de usarla a nuestro favor. La prueba embrujada de Portia suena bien, ¿no? Solía haber un generador por allí y te voy a encargar que lo arregles y le eches un poco de combustible. Arlo dice que hay que instalar una batería extraíble, así que ve a hacer eso. Y entonces haré que uno de los hermanos Hulu ponga el sitio en funcionamiento. ¡Ah! Va a ser una gran atracción turística. ¡Madre mía, loco! En un momento la abaturra que me ha dado. Vale, crack. Uf, a ver, me ha salido aquí con un por todos lados. Vamos a ver. Tengo que ir al de investigación, ¿no? A ver, el Didi de aquí... Está terminado, alcalde, quiero hablar contigo de colocar señales de tráfico. Vale, os tengo que colocar una aquí, otra aquí, otra aquí, más hablar con el este. Vale, y... Y, y... ¡Ay, la pecera también quiero hacerla! Y la batería portátil. Ok, y las señales de tráfico. Vale, o sea que no es de aquí. La señal de tráfico, a ver, objetos. A ver, comida, equipamiento, muebles, fabricación. ¿Se ha de fabricación las señales? A ver, a ver... No parece, estos son los muebles. A ver, nada por aquí, nada por allá. Señales de tráfico, loco. Recursos, mezclar... Bueno, ya averiguaremos cómo se hacen las señales. Vamos a ver. ¡Hop! Ahí, he hecho hop y ha saltado como 3 kilómetros después. Vale, no pasa nada. A ver, aquí, gente. A ver. Una señal. ¿Qué me pides para hacer la señal? El objeto no está disponible. Coloca la parada Didi. Bueno, ya buscaré cómo se hace una parada Didi. En algún lugar de la vida me pondrá cómo se hace. A ver. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo va la cosa? Hola, Petra. Petra, hola. ¿Una señal de parada Didi? ¿Un banco y unas señales? ¿No? A ver, creo que necesitamos 3 discos de datos para eso. Pues no sé si los tengo ahora mismo... 5. Sí, claro que sí. Toma 3 discos. Claro. Vale, y tardarás unos días en analizarlo. Perfecto. ¿Qué pasa, Merlin, con tu vida? Yo también te lo vio. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. Pues en unos días me van a dar los anagramas. Tanto de las paradas como de lo que me haga falta. Para hacer las cosas de hacer. Vale. ¿Qué pasa, Remiton? ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? ¿Eh? Sí. ¿No? Venga. Ok. Muy bien. Ya me he imaginado. Hasta luego, crack. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver porque tenemos mogollón de cosas. Tartaletas. Hola, chavales. ¿Quién hay aquí que me pide una misión? Ah, no. Es una parada. Vale. Bueno. En unos días nos van a dar para hacer el nuevo... El nuevo. Las nuevas paradas. Y son los anagramas que necesitamos. Vale. Vamos a ir por partes porque, a ver, yo también tenemos aquí cosas nuestras por hacer. Teníamos los altavoces pendientes para la zona de arriba. A ver, la batidora. Venga, vamos a empezar con la batidora porque me va a venir muy bien. A ver, para la batidora necesitamos... Tres barras de cobre, dos circuitos simples y las hojas. Vamos a ver. Necesitamos esto. Esto es tubería. Bueno, a ver si me deja con esto. Espera. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto abajo. A ver, con el cinco. Hoja trituradora. Ah, hoja trituradora. Bueno, barra de cobre sí, ¿no? Vale. Ok. Eso lo tenemos. Circuitos simples y hoja trituradora, que son dos. Y circuitos simples. He cogido lo que me ha dado la gana porque yo soy así de guay. Vale. Circuitos simples. Dos me parece que eran. ¿No? Vale. Circuitos simples. Y ahora me faltan las dos hojas de trituradora. Ok. Ok, ok, ok. A ver. Hoja trituradora. Hoja trituradora. Necesito las barras de acero. Y listo. Con eso lo tengo. ¿Cuántas llevamos? Llevamos una. Queda ocho horas. Vale. Eso por un lado. Necesito conseguir más cobre. Necesito conseguir más materiales. Y a su vez. A ver. ¿Qué más tenemos? Vale. Podemos ir a la isla de ámbar. Y echar. Un vistazo. A ver. Las ruinas. Que es realmente lo que quieren y necesitan. Y a su vez de que echamos un vistacito. Podemos entrenar un poquito. Tenemos que subir nivel. Acordaos que. Que se ven en las competiciones de arte marciales. Y me imagino que nos van a chundar la pandereta a base de bien. Vamos a calentar. A puño, eh. A puño. Si cojo a la espada ya. Ya ves. Ya ves. Voy como loco. Voy como loco. Bueno, a ver. Cruzamos el puentecito. ¿Qué gran puente construye? Construye, construye, construye. No sé. Pero ahí está el puente. Vale. Vamos a ver. ¿Esto qué era? Cilantro. Necesito lechuga. No tendré lechuga. Ojo. Hay una casa al fondo. Y no se puede ir, ¿no? Bueno. Vamos a ver si arreglamos la ruta turística. ¿Qué pasa, Liguaco, le ga? ¿Cómo te va la vida? Relajado, ¿no? A ver. ¿Se puede entrar o no? No se puede entrar. Necesito darle un generador o algo así. Había que buscar un generador. Me habían dicho, ¿no? Bueno, aquí se podía... ¡Oh! 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 El trepamuros me llamaban. ¡Madre mía! Vale. Según esto, vamos a ir a las misiones. Ojo. Ojo que tengo ya 200 misiones. A ver. Tengo que construir el generador eléctrico. Vale. Encargo del gremio. Dos placas de bronce. Eso se me ha olvidado. Vale. Un Didi que he pillado. Coloca las paradas en cuanto tenga lo que tenga que tener. Las tartaletas de fruta. Marta quiere que le lleve las tartaletas de fruta a Sofie. ¿Puedes comprarlas o hacerlas tú? Es que tendré que comprarlas, pero es que no sé dónde. Luego está el tema del perro. Luego está el tema del perro. Los pendejalos. Necesitaré más discos. Y la crema. ¡Madre mía! Tengo... Tengo a tope, ¿eh? A ver, cangrejo. Esa es la buena. Esa es la buena. Vale. Pues nada. Vamos a volver y a ver... Es que... A ver. Por un lado... Te hace mega combo, ¿no? Cuando te atacan. Vamos a coger un poquito más de filantro. Ahí lo tengo. Vale. Y resina. Ok. Vale. Vámonos de vuelta. Ya hemos calentado un poco, ¿eh? Esto ha sido un mini entrenamiento ahí de... Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Vale. ¿Lovamos, Lugua? Vámonos. No pintamos nada aquí. Ok. Ok, ok, oh, mackay. No sé... Dónde puedo comprar... Las tartaletas. Tampoco sé... Dónde puedo... Vamos a ver aquí si llego a tiempo. Es que ya son las 8. No voy a llegar. No. Vamos a casa. Vamos a coger un poquito más de madera aquí. Vale. Eso es. Que podamos ver nuestra casa. Madre mía. Pues sí que tapa las hojas, ¿no? Los arbolillos. Los alibustres. Vale. Vamos a ver si podemos terminar ya... Lo que viene a ser el... La batidora. Para poder construir muchas más cosas. Sobre todo la comida del perro. Y así tendríamos un perrillo. Porque lo voy a adoptar, lo sabéis, ¿no? Dice que te sigue. Pues en cuanto le haga la comida, vamos. Y no hago una casita de perro porque no me van a dar la opción, seguro. Pero vamos. Que le va a caer, fijo. A ver. ¡Hop! Vale. Bastante maderita. Ay, todavía no he movido este. A ver si me acuerdo y lo muevo. Vale. ¿Qué más teníamos por aquí? Los picos. Necesito los picos tronchos ya. Y los picos barra de hierro normal. Las mejoras. Vale. Necesito dos para este. Y otras dos para el hacha. Porque las tengo... Vale. Son cuatro mejoras. ¿Estará cerrado ahora la tienda? Sí. Yo creo que sí. Es que son las nueve. Puedo ir a pocos sitios, la verdad. Que me falta una. Voy haciendo... A ver si me la hace instantánea. Yo creo que sí. Esto va de aquí y todo va instantáneo. A ver. Aquí. Hazme una. Vale. Luego necesitábamos dos placas. De las verdes. Estas placas de bronce. ¿Qué necesito? Una barra. ¿No tengo barras de bronce? ¿En serio? Barra de bronce. Fabricamos. Baterales insuficientes. Necesito hierro. Uf. Necesito... Necesito. A ver si cancelamos esto. Tengo tres. Entonces puedo hacer... ¡Ay! Por uno no puedo hacer. Espérate. Voy a... Voy a picar aquí brevemente, ¿sabes? A ver si puedo picar esas. Pero tiene una azulita. De las grandes. Bueno, venga. Esto por aquí. Esta no creo. No tengo espacio en el inventario. Porque yo soy así, ¿no? Yo soy así. Y no tengo espacio en el inventario. Pues voy a tirar usar. Vete tú a saber qué hacer. Con la madera férrea. Abandonar. Venga. Eso es. Piedra. ¿Por qué me coges piedra? Ahora todo esto no me va a entrar. Más piedra. Vamos a vaciar el inventario. Vamos a vaciar el inventario. Que lo tengo petadito. Bueno, al menos me he llevado tres. Me he llevado tres, 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 tres. Aquí, a ver si saco algo más. Vale. Hay un poquito más de cobre. A ver. Hacemos así. Le damos a ordenar todo. Ya tengo el inventario vacío. Esto aquí nos venimos. Hacemos uno. Bueno, pues uno podemos hacer. Uno hacemos. ¡Hop! Vale. Tengo que ir a la... Mira, voy a dormir. Me voy a dormir. Porque aquí está el hecho que falta. Falta una hora y media. Son las once y media. Vale. Puedo racanear un poquito de piedra por aquí. Así jujaneamos un poquito. Espero a que se termine. Termino la batidora. Y mañana, sí o sí, deberíamos irnos a por... A por minerales. ¡Vamos! Bueno, tarda, pero... Pero ya quito todas estas piedras, ¿eh? Estaño, cobre, piedra, arena... Todo del tirón. Hasta las piedras rojas se han malado. Ya tengo ahí en el inventario abajo. ¡Madre mía! Las piedras de sangre y topacios. Porque va topacio. Todo despacio a esto. Venga. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Vamos a entrar a las minas y... Y vamos a picar como si no hubiese un mañana. Ya me las quita casi de una, ¿eh? ¡Pum! Mira, esta de una. ¡Vamos! Esta de dos. ¡Puí! Vale. Vamos a... A terminar con esta. ¡Vamos! Ahí lo tenemos. Es que es... Empieza y no paro. Mira, yo antes buscaba de estas. Me dan más hierro y eso. Cinco de cobre. ¡Vamos! Lo que pasa es que así tardamos mucho en conseguirlo. Yo creo que un viaje a la mina se paga un poco de pasta. Me llevo pa' aburrir. Luego me voy a la otra. Me llevo del otro. Y así avanzamos. ¡Bueno! ¡Menudo pensador tengo aquí puesto, eh! ¡Increíble! Y esto ya lo tengo. ¡Cógelo, hombre! ¡Cógelo! Ahí. Vamos a hacer la otra. Pero de hecho, lo primero... Voy a organizar todo esto. Eso es. Ahora ya cogemos la otra. Terminamos la batidora. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo tengo. ¡Uh! ¡La batidora! ¡Tengo una batidora! ¡Puedo batir cosas! A ver... ¡Perfecto! Ponemos ahí la batidora. Encima de una mesa tampoco hubiera estado mal. ¡Vale! Comida para perros. Carne, trigo y sal. Tenemos que ir a comprar sal. ¿Qué más tenemos? Aliño de ensalada. Zumo, zumo. Masa, resina. ¡Uh! Fertilizante. Fertilizante que es con hueso, moco y animal. O sea que necesito farmear hueso. Necesito farmear mocos. Y recoger más caquitas. ¿Vale? Ah, los pigmentos. Me servía también para otra movida. Nitro. De cantera, granja. Se puede conseguir de la cantera y de la granja. Pero tengo una cantera, ¿no? Tierra cultivada. Anda, mira, con huesos. No sé, voy a descubrir qué me da los huesos y los voy a pulir. La harina se hace con el trigo. Perfecto. La masa con moco, tío. En fin. No sé si seguir viendo más cosas. Líquido de temple. Arcilla dura. Bueno, 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 bueno. A ver, lo que más me interesa. Comida de perro. Para eso necesito sal. Vale, mañana hay que comprar sal. ¿A ti qué te puedo poner para que hagas mientras? Otra tanda de hierro. Sí, venga, vete haciendo una tanda de hierro. Y lo que te vaya durando. Vamos a reponer más madera. Vale, tú vete haciendo hierro ahí como si no hubiese un mañana. Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que hacer dos placas de bronce, que por eso estaba haciendo el otro ladrillo, ¿verdad? Creo que es 17 minutos. Bueno, todo esto ya para mañana. Vale, vamos a hacer las dos placas de bronce. Necesito muchos recursos, muchos materiales para poder seguir construyendo cosas a saco. A saco, Paco. De momento hoy vamos a dormir. Y mañana por la mañana ya veremos a ver qué nos cuentan. Y mientras terminamos más cosas. Ya aparece un nuevo día. Me mira al espejito y me espabila como un campeón. Venga, vámonos. Que tenemos muchas cosas que hacer. A ver, lo primero voy a ir a comprar sal. Y voy a... Ojo. Ojo que pinta rateros tienen estos dos. ¿Qué tal, joven? Soy el agente T y este es mi compañero, el agente H. Somos parte de la agencia de cobro de deudas de las ciudades libres. Uy, estos dos... Voy a sacar la espada en breves. ¿Puedo ayudaros? Sí, nos hemos enterado de que tu padre era anterior dueño de este taller. ¿Eso es cierto? ¿De quién habláis? No conozco a esa persona. A ver, me abandonó. ¿Puedo...? A ver, lo es. ¿Qué sucede? Bien, tu padre acumuló una deuda de 50.000 de oro por su negocio. Como no podemos encontrarle, la deuda recae sobre ti, su pariente más cercano. Como soy bueno, voy a darte una semana para conseguir el dinero. Si no pagas, nos llevaremos la casa como aval. Si intentas huir, informaremos al cuerpo civil. ¿Cómo? Eso es todo. Que tengas un buen día. Vamos, agente H. Hora de irse. ¿Agentes? ¿Agentes? Sí, vamos. Vamos a hablar con el alcalde. ¿Agente? Ven aquí, agente. Agente, ven aquí. A ver. Ven aquí. Te voy a dar... Buen combate. Luchemos de nuevo la próxima vez. Ven aquí que te voy a dar... Saca la espada. Saca la espada. Dale con la espada. Revientale. Pero estos malditos acreedores... Menuda pinta rateros tienen estos dos. Voy a hablar con el alcalde a ver qué me dice. Porque no me fío yo de estos dos, pero vamos. Pero es que ni un pelo me fío. A ver, señor alcalde, señor alcalde. Tu casa que estaba arriba, ¿no? Vamos a subir por aquí. A ver si subimos por aquí. Vamos, tanque por aquí. Y... Me gozo en un pozo, ¿no? Sí, efectivamente. Me gozo en un pozo. ¡Hop! ¡Hop! ¿No puedes saltar por la ventana, tío? Bueno, pues el balcón este es falso. Claro, por aquí. Bueno, o sea, la casa del alcalde estaba tal que... Por aquí arriba... Me pone como aquí, aquí dentro, ¿no? Estará aquí dentro el alcalde. Este es el comercio. Ah, bueno, claro. Sé que este es el... A las nueve. Espérate. Ahora. Si no suena la sirena, no nos dejan entrar. A ver, señor alcalde. ¿Qué, qué, 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 qué? El nombre del taller. Ahora no. Lo mismo más adelante, pero ahora no. Señor alcalde, señor alcalde. ¿Quiénes son esos...? Dale con el camión, el nombre del taller. La agencia de cobro de deudas. Así que hay algo así, pero no sabía que tu padre tuviera deudas. Tengo una sugerencia. La próxima vez que pase, envíamelos para que podamos llegar a algún trato. Has trabajado uno por portia. Es lo mínimo que puedo hacer. También deberías hablar con Marta. Ella tuvo que arreglar unas deudas cuando murió su marido. Quizá pueda aconsejarle sobre los detalles legales. Vamos a hablar con Marta. Bueno, y de momento el alcalde se ha portado. Él dice, oye, mándamelo si negociamos. De momento se ha portado, se ha portado, se ha portado. Marta, 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 Marta. Estéis todos aquí, ¿no? Pues Marta no está en un grupo. Ah, no es todo lo de la parada. Marta estará en su puesto de trabajo. Seculito, Sonia. ¡Vamos, Higgins! ¡Mueve esas piernacas! Que te voy a adelantar en breves, que lo sepas. ¿Dónde estás? Marta, 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 Marta. ¿Estás haciendo ejercicio, Marta? ¡Tu ejercicio matutino! ¿Qué pasa, Marta? Qué pena que tengas que le dar las deudas de tu padre. Aunque, que yo recuerde, no era la clase de persona que tendría deudas. Pero bueno, he tratado antes con la agencia de deudas. El jefe de... El jefe en Portia es el señor Isaac. Así que... Son fáciles de tratar y muy justos. No te preocupes demasiado. Hombre, pues por la pasta que me han pedido y el plazo que me han dado... Isaac, ¿no fue él quien vino a verme? No puede ser. A no ser que haya pasado algo que yo no sepa. El señor Isaac debería seguir siendo el único representante en nuestra ciudad. Y si hablas con él, creo que te aclararán las cosas. Isaac es el del que me dio la paliza ahí a las cinco en línea esa, ¿no? Me pone como que tengamos que venir aquí. ¿Ya sabes algo? Ah, no, es que son las malditas paradas, macho. Me tienen loco las paradas. Señor, ¿dónde está el señor Isaac? El Didi... Intercambio de regalos... ¿Dónde está Isaac? Aquí hay un mogollón de gente, seguro que está ahí. Bueno, vamos a ver. Porque el Isaac... Creo que era Isaac el... El que solía estar aquí jugando. Claro, que le montamos la mesita. Mira qué guay. Cómo nos quedó. A ver. Isaac, a ver. Vamos, vamos a... Isaac, desconocido. ¿Dónde estás, colega? Ojo, ventajas de relación. O tiene algunas vallas, o filias. Si ganas en conecta, cinco. Anda, mira. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Porque se me está complicando la cosa. El señor Isaac no está aquí. A ver si está aquí. Mira, 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 aquí está. ¿Qué pasa, colega? ¿De qué hablas? Tu padre no tenía ninguna deuda. De hecho, yo lo clasificaría incluso como... Tacaño mientras vivía aquí. Quienquiera que fue a verte no era de la agencia. Se hacían llamar agentes T y H. ¿Tus hijos? Esos dos payasos lo han vuelto a hacer. ¿Qué? Esos dos idiotas son unos hermanos que viven cerca de Portia. Son ladrones, al menos eso intentan. Dan problemas de vez en cuando, pero más bien son un par de imbéciles. Así, directamente. ¿Y qué debería hacer? Pues yo he sacado la espada. Yo los ignoraba sin más. Pero es cosa mía. Si quieres, puedes intercambiar a intentar que el cuerpo civil haga algo. Bueno, vamos a hablar con el cuerpo civil. Pero vamos, que yo saco la espada a pasear y me quedo solo. Así, de gratis. Pero como no me fío, toda ayuda es poca. Vamos a hablar con el cuerpo civil. Se nos está complicando la cosa, ¿eh? Que yo tenía que estar aquí construyendo 20 cosas a la vez. ¿Qué es pasarlo, tío? Esos dos, ¿qué han hecho? ¿Qué? Ja, 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 qué buena. ¿Cómo que qué buena? A que te saco la espada a ti. ¿Cuánto tiempo te han dado? ¿Una semana? Nah. Me pasaré por tu casa en esa mañana. Ok. Hala, listo, ¿ves? Apañao. Apañao, apañao. Vale, a ver, que me centre. Estas son las paradas, ¿no? Sí, paradas por aquí, paradas por allá. Vale, tenemos que entregar... Tenemos que entregar... Tenemos que entregar una cosa. Tenemos que comprar la sal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas más cosas. Muchas más cosas. Pero de momento vamos a... Ojo, correo. Resultado de la investigación. Hola, hemos completado la investigación de diagrama. Aquí tienes el resultado. Equipo de cocina. Vaya, para poder cocinar. Pues me vine fenomenal. Los discos de datos que nos distes contenían mucha información. Tras estudiar hemos logrado reproducir el diagrama para la señal de parada. Didi, esperamos que sea útil y le juntamos el diagrama. Perfecto. Uy, pues me anda la cocina, me anda el otro. Bueno, 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 bueno. No vamos a tener que ir a por materiales ni nada. Vale, vamos a ver. Vamos a ver porque se nos viene, se nos viene. Tengo pendiente el altavoz. Que necesitamos ya un circuito más que ya no tenemos. Porque lo hemos usado en la batidora. Tenemos un casete, ¿verdad? Ah, pero necesita un pequeño chip de silicio. Uf, tengo que pasar tiempo en la mina, eh. Me hace falta pasar tiempo en la mina. Ah, y tenemos la pecera. La pecera sí que puedo hacer, la verdad. Lo mismo me curro una pecera ahora. Y luego necesito dos de estos. Que no tengo. Y eso hay que conseguirlo en la mina. Aunque no sé si se podrán hacer ahora. ¿No? Fuente con un horno, esto y esto, va a hacer esto. Nada, yo creo que necesito esto también. Vale. Y equipo de cocina. El equipo de cocina que necesito una sartén de hierro. Ladrillo, piedra que tenemos. Tabla de mármol que también podemos tener. Y barras de hierro. Uf, vale, 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 vale. A ver, vamos por partes. Sartén de hierro no tengo. Voy a comprar la sal. Voy a comprar la sal. Porque no me acuerdo ahora mismo, sinceramente, para qué teníamos que utilizar la sal. Pero sé que la necesitamos. Así que voy a comprar cuatro o cinco de sal. ¡Pasa, abuela! Vengo a hacerte negocios. Ah, y leche para las tartas. Bueno, ahora que tenemos lo de la cocina. A ver si... No sé si vende leche. Mil. Vale, vende leche. No sé cuánto necesitamos de leche, sinceramente. Pero vamos a comprarte... Diez de leche. Porque no sé cuánto necesito. Esto es sal. Vamos a comprarte otros diez de sal. Mejor es poco, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Lechuga seguía sin tener, ¿no? No estamos en época, pues no tiene lechuga. La jardinera pequeña ya sabemos. Con lo cual no hay que comprarla. Y yo diría que ya está. Huevos tenemos unos cuantos. Que nos ha estado dando la nieta. Con lo cual... Listo que listo. Necesito un montón de materiales, ¿eh? Tengo que ir a la mina a picar como un gorrino en celo. Vale. Ya les preguntaréis. ¿Y cómo pica un gorrino en celo? Pues no tengo ni idea. Pero imaginaros que un gorrino es muy bruto. Y va obcecado ahí sin conocimiento alguno. El caso. Bueno, como un pola, ¿eh? Este pensador. La verdad es que me ha quedado todo guapo ahí. El caso es que tenemos esto por aquí. Y es que ya no sé ni para qué era eso. Me parece que era para algo de las herramientas, pero... Sí. Necesitamos los kits de mejora. Y los kits de mejora teníamos que comprar dos. Y otros dos, cuatro kits de mejora. Vale, hay que comprar kits de mejora. Olla no tengo, ¿no? Vamos a mirar. Pero olla sí que... No. Ojo cuidado ahí. Vale. Vamos a ir al principio. Y vamos a ir revisando. A ver, olla no tengo. Tampoco... Nada de nada. Tampoco. Nada. Nada. Casete tampoco. Pero sé que en algún lado se podía intercambiar. Así que he conseguido discos para intercambiar cosas. Tengo un chip de estos. Pequeño chip. ¿Y era uno o era dos? Lo que necesitamos para construir algo. Era uno, era dos. Eran dos. Necesito uno más para el radiocasete. Bueno. Vale. Pues a ver. Hoy qué día es. Porque esto es importante. Porque vamos ahí, ahí. Calendario. Hoy es martes. Hoy es martes. Vale. Creo que el miércoles... Tenemos que ir a la mina, ¿vale? Porque el miércoles tenemos que apuntarnos. Tenemos que ir a la mina. Y vamos a hacer un capítulo en la mina. Porque es que si no... Porque lo puedo hacer. Puede ir el miércoles yo a la mina. Y grabar el jueves. Pero es que no me quiero... No me quiero arriesgar a no apuntarnos al... Al torneo. A ver, misiones. Uf, qué de cosas. Si nos van acumulando. A ver, cobrador de deudas. Tengo que hablar con Remington y con Sam todavía. Vale. Tenemos la batería portátil por construir. Tenemos las placas de bronce. Yo creo que para esto era lo que me faltaba. Placa de bronce. Fabricamos. Son tres, son tres, seis. Necesito otro más. ¿Puedo hacer otro más? Lo voy dejando hecho. Que ya está sabiendo para lo que es. Hala. Haz ocho. El tirón. Y para ti ni para mí. Vale. Pues... Las placas y demás. O que bueno, puedo terminar aquí este capítulo y empezar otro de seguido. Porque claro, es la una y se me graba... Bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. No nos diemos. Lo voy a dejar aquí y así en el próximo episodio veis al final que he decidido. Adiós. Chao, chao. Menudo lío.